Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy veremos el curso clínico de la enfermedad por dengue. ¿Cómo es el curso de esta enfermedad? En líneas generales tenemos un periodo de incubación de entre 4 a 10 días, un periodo asintomático y luego viene como tal el periodo asintomático que ya lo podemos identificar como la enfermedad por dengue. Aquí hay una fase febril entre 2 a 7 días, la característica más importante es una fiebre, generalmente alrededor de los 40 grados centígrados y una serie de malestar general que va a presentar el paciente y otra sintomatología que el médico va a ver, digamos, al recibir al paciente. Luego viene una fase crítica entre 3 a 7 días y luego de esta fase crítica vendría el periodo de recuperación. Ya vamos a ver a qué se refiere esta fase crítica. Aquí lo interesante es que esta enfermedad en líneas generales puede durar algo así como un poquito más de una semana a quizás algo así como un mes, ¿no? En línea general según los días que tenemos aquí. Vamos a adentrarnos un poco más a este curso de la enfermedad. Tenemos este periodo de incubación y luego del periodo de incubación entonces se procedería la fase febril. Lo característico aquí es esta fiebre de alrededor de 40 grados centígrados. Hay un malestar general muy fuerte, hay un dolor, lo llaman una gripe rompehueso muy dolorosa, muy molesta. Luego viene una fase crítica donde aquí hay dos vertientes. El paciente puede mejorarse e ir hacia una recuperación y esto es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. La mayor parte de los casos cursa con una enfermedad relativamente benigna que tiene una recuperación. No encontré exactamente un número, es muy difícil hacerlo. Podríamos estimarlo quizás aplicando la ley de Pareto y decir que el 80% de los casos irían hacia esto. Bueno, pudiéramos aquí decir algo como eso, pero realmente no tiene un sustento. No encontré un dato que diga, pero la mayor parte de la literatura refiere a que la mayor parte de los casos pasan por este periodo febril y en esta fase crítica van hacia un periodo de recuperación. Pero un porcentaje pequeño de casos avanzan y se empeora lo que sería la enfermedad. Esto depende incluso del serotipo de virus. También depende de las propias condiciones de base del paciente. No es lo mismo un paciente totalmente sano a uno que ya presenta una enfermedad de base. Y en este caso se generaría este dengue grave. Ahora bien, ¿qué sucede en el dengue? ¿Por qué el dengue avanzaría hacia ese dengue grave? ¿O qué está sucediendo en ese dengue? En el dengue lo que ocurre es un problema en la célula endotelial. La célula endotelial es esta que vamos a encontrar en los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar el espacio intravascular, el espacio extravascular. Y digamos la primera línea celular que vamos a encontrar es esta célula endotelial. En este caso el virus del dengue no infecta a esta célula, no la destruye, no la altera de manera directa. Lo hace de manera indirecta. La respuesta inmune que se genera para eliminar a ese virus, la generación de citoquinas y de otros mediadores, van a actuar sobre la célula endotelial y la van a alterar. Tampoco encontré una referencia que diga exactamente qué le ocurre. Encontré algunas que decían que hablaban que había una disminución en el glicocális, otras que hablan que posiblemente hay una alteración en la permeabilidad como tal de esta célula. El hecho es que el plasma y los líquidos van pasando de este espacio intravascular al espacio extravascular. Hay una salida del líquido. Y mientras más grave se va haciendo la enfermedad, más líquido va pasando al espacio extravascular. Esto es lo que se conoce como una hiperfusión tisular. ¿Cuál sería el resultado de esto? Que vamos a tener una baja cantidad de agua de manera intravascular. Existiría una deshidratación y tendríamos una hiperhidratación en el espacio extravascular. Este exceso de líquido en el espacio extravascular puede afectar el funcionamiento de ciertos órganos. Y es lo que va complicando justamente esta enfermedad. Mientras más grave, si se quiere decir así, es el dengue, más salida del líquido está ocurriendo hacia el espacio extravascular. Y una de las primeras manifestaciones que se dan es una hemorragia nasal en la encía transvaginal. Y es un signo de alarma para el paciente. Y es un signo bajo el cual el paciente afortunadamente va a un centro médico para buscar esa atención médica. En el caso del paciente con dengue grave, esto sigue avanzando. Y se puede producir entonces un choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que está deshidratado desde el punto de vista intravascular. Pero desde el punto de vista extravascular hay una hiperhidratación. Y esto justamente produce un aumento del líquido pleural y produce dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria y este choque hipovolémico es lo que las guías nos dicen y la referencia dice que es lo que produce la mayor parte de los casos de muerte del paciente con dengue grave. Esta enfermedad puede seguir avanzando o puede darse por otras vertientes porque también depende mucho de la condición que tenga ese paciente. Y lo que se genera es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí ya hablé sobre este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el in vivo que hice sobre el COVID. Y también en el de la relación neutrófilo-linfocito también tocamos este síndrome. Y es lo que nosotros conocemos como la tormenta de citoquina. Hay una respuesta inmune exacerbada, una gran cantidad de mediadores que andan circulando. Y estos van a ir a los órganos, van a afectarlo y van a producir daños en esos órganos. Aquí también el virus del dengue sí produce destrucción de algunas células como en el hígado, en el riñón y se agrava más esta situación en estos órganos. Aquí lo que termina ocurriendo es una acidosis metabólica y una coagulopatía por consumo y que al final puede desencadenar una hemorragia grave que se asocia mucho con la muerte del paciente. Esto es lo que ocurriría en ese dengue grave. ¿Y qué es lo que se pretende hacer aquí? Bueno, lo que de alguna manera se pretende es evitar llegar a esta situación. De alguna manera la OMS decidió, porque algunos estudios lo sugerían y luego hablaremos quizás un poquito más sobre eso, en clasificar al dengue en dos tipos, el dengue y el dengue grave. El dengue grave es entonces el que se asociaría con un riesgo de muerte del paciente y es el que requiere una atención médica, una intervención médica continua, una vigilancia continua de ese paciente para justamente el médico con los procedimientos que él tiene evitar a ese choque hipovolémico, vigilar a estos órganos y evitar sobre todo la hemorragia grave. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es la prevención. Y de esta manera la OMS clasificó al dengue en un dengue sin signos de alarma y es justamente este dengue que está en la fase febril y que luego entra en una fase crítica pero va hacia una recuperación. Es un dengue que no presenta mayores problemas pero en algunos casos los pacientes pueden avanzar hacia el dengue grave pero hay signos que dan indicio de que el paciente va hacia ese dengue grave y por eso es que se ha decidido utilizar esta clasificación de dengue con signos de alarma. Quizá uno de los principales signos de alarma sea esta hemorragia nasal en la gencia y que están alertando al paciente, están alertando al médico hacia su posible evolución hacia dengue grave. Y la idea siempre de la medicina es la prevención, es evitar que el paciente llegue aquí y si el médico y el centro de salud se aplican las medidas adecuadas se evita llegar a esta condición y el paciente puede llegar a una recuperación. Ahora bien, con este esquema vamos a ir a revisar el laboratorio y nos vamos a concentrar sobre todo en el hemogramo pero hablaremos sobre otras pruebas en el laboratorio. Y esto fue parte del INVIVO el hemograma del dengue. Por acá te lo dejo. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!